ayer un auto me golpeó y ahora mi coche lo están arreglando tengo un vecino estupendo que arregla vehículos y los arregla bastante bien y hablando de desgracias me encontré en el grupo de Udemy me encontré con este comentario que estás viendo ahora mi cuenta está temporalmente suspendida no recibí ningún aviso ni motivo y obviamente tampoco puedo acceder a la comunidad de instructores de Udemy porque para eso tengo que estar logueado y no puedo y van a borrar los grupos de Facebook como puedo hacer como instructor tener contacto con otros instructores en este caso algo que te he estado mencionando es que no dependas de una plataforma mucho menos de una plataforma que no tienes ningún control sobre ella como sería Udemy Udemy otras plataformas como Hotmart otras plataformas que no tienes tú todo el control por eso me gusta mucho Teachable en Teachable tú tienes el control por supuesto no es tuya y también tiene sus políticas y podría sacarte de ella pero hay más opciones por el momento Teachable no he tenido ningún problema no hay ningún problema con él por eso te lo recomiendo bastante ahí puedes crear tu plataforma de cursos y estar vendiendo tus cursos no dependas de una plataforma mucho menos dependas de una plataforma como Udemy Hotmart etcétera donde es una marketplace te lo he mencionado te lo vuelvo a mencionar hay una gran diferencia entre tener tu plataforma y estar en una marketplace estar en una marketplace es como mercado libre como eBay donde tú vendes y venden otros vendedores valga redundancia en la cual tú estás compitiendo con ellos no tienes algo especial en cambio en Teachable tú puedes tener tu propia escuela especial tu propia escuela y no dependes de un marketplace Teachable es una solución si tú tienes cursos y si quieres vender y vamos no quieres tener problemas como esta persona que ya sin decirle por qué lo sacaron de esta plataforma no dependas de una no dependas de una plataforma sea la que sea ten cursos en varias plataformas ten negocios en internet en varias plataformas con varias aplicaciones con varias herramientas no dependas de una sola no dependas de una plataforma sea la que sea ten